Muchas gracias, buenos días y, además, encantado de tener esta expectación, porque esto también es una buena señal de que no lo estamos haciendo nada mal, sino que yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Hoy es un día de buenas noticias. A falta de concreción de los datos que serán desbrozados y explicados a partir de las 12, sí les podemos dar dos certezas. Desde Andalucía, un absoluto apoyo, contundente apoyo de la militancia y simpatizantes de Izquierda Unida a los resultados de la negociación, a la apuesta de la confluencia y a algo que nos han dado con un mandato claro, con esa contundencia y con una mayor participación incluso que en la primera consulta. El mensaje es que esta confluencia está para ganar un Gobierno al servicio del pueblo, una confluencia para ganar al Partido Popular y derrotar todas las políticas que ha desarrollado y que ha desmantelado este país. Y una confluencia en Andalucía para, con Blas Infante, con la bandera blanca y verde, plantear y reivindicar una salida a la crisis que tiene un claro componente de la defensa de los intereses de nuestra tierra, también en el Congreso y en el Senado. Porque esta confluencia, que es una suma multiplicadora, que no se hace para beneficiar a Podemos o para beneficiar a Izquierda Unida o a otras mareas o a otras organizaciones, se hace para beneficiar al pueblo. Y esa es la mayoría a la que nosotros aspiramos y por la que muchos y muchas sienten en Andalucía que hoy estamos de enhorabuena, porque hoy surge una esperanza, la esperanza de que hay una alternativa real al Gobierno del Partido Popular, una alternativa creíble ante una renuncia en el matrimonio del PSOE y Ciudadanos. Y la alternativa y el debate político, el 26J, que ya no son repetición de elecciones, porque hay un nuevo sujeto electoral, se llama entre el Partido Popular y la confluencia que representamos Podemos e Izquierda Unida. Y créanme que estamos profundamente contentos con esta apuesta política, este ejemplo de audacia, de generosidad de las partes y de mucha esperanza para la mayoría social. Bueno, lo que tenemos ante nosotros ahora mismo es un ejercicio de generosidad, de altura política, de largura de mira. Después de un bloqueo político, de un empate técnico, tras las elecciones del 20 de diciembre, donde se ponían sobre la mesa la enorme brecha que hay entre el bipartidismo y la ciudadanía, había un ejercicio de responsabilidad, de generosidad, de mirar por la ciudadanía y no mirar exactamente por las siglas. Y es el resultado de la negociación que han llevado adelante compañeros nuestros a nivel del resto de España. Agradecer ese esfuerzo de generosidad y de altura de mira. Agradecer que hoy tengamos sobre la mesa una esperanza de lucha contra las políticas del Partido Popular, que las haga quien las haga, las represente quien las represente y las abandere quien las abandere. De una lucha contra la cobardía política de quienes no están a la altura de las circunstancias, de quienes no entienden que estamos en una situación de emergencia social que requiere de una respuesta nueva, diferente, cambiar las agujas de la austeridad que nos conduce indefectiblemente al desempleo o a la precariedad y a los recortes sociales. Es una esperanza y es una esperanza especialmente en Andalucía, una tierra que tiene un millón de personas en situación de pobreza severa, una tierra que tiene el 51,1% de los niños y niñas en riesgo de pobreza y de exclusión. Es una tierra que encabeza las cifras del paro, de los desahucios, de la desigualdad. En Andalucía, más que en ningún sitio, tenemos necesidad de cambio. Y tenemos necesidad de cambio porque convivimos con nuestros vecinos y vecinas y sabemos que el cambio es urgente. Y esa presión de la ciudadanía es la que nos ha llevado a ponernos de acuerdo, a representar, a poner en común los programas que hablan del cambio de agujas del tren de la austeridad. Eso es lo que tenemos en común, el momento político, el momento político en el que la ciudadanía tiene esperanzas de cambio, tiene valencia para afrontar que las cosas no tienen por qué ser un juego de dos, que las cosas se pueden hacer de otra manera y que podemos salir de la crisis en clave de igualdad y de derechos. Ese es el reto histórico que estamos asumiendo hoy aquí. En Andalucía, más que en ningún sitio, ya tenemos que hacer porque las políticas que se hacen cambien y la cobardía con la que se ha afrontado la situación de la crisis social también sea absolutamente desterrada.